Glicerio del Real, uno de los diputados locales representantes del municipio de Guadalupe, recalcó que el servicio de limpia podría mejorar si se incrementan las rutas de recolección de basura. Incluso presentará una propuesta al ayuntamiento para que se concreten rutas nocturnas. Bueno, hemos trabajado en forma conjunta y de hecho parte del empréstito que se autorizó fue con esa intención el que pudiera mejorarse. Creo que tenemos que innovar en el tema de los servicios y tenemos que involucrar más a la ciudadanía. Tenemos que quizá cambiar hasta rutas, hacer rutas nocturnas. Yo creo que tenemos que modificar muchas cosas. El tema de arreglo de calles también, el no cerrarlas en tiempos complicados. Yo creo que se pueden hacer cosas y lo platicaremos con mucho gusto ahí con el presidente en hacer algunas propuestas que hemos platicado y que hemos consensado con algunos... Es parte de mi consejo ciudadano con la ciudadanía que nos hacen algunas sugerencias y propuestas de no solo trabajar en, por ejemplo, la recolección de limpia nada más en el día, sino que también se pueda manejar en nocturnas, sobre todo en la parte céntrica de la ciudad. Entonces creo que se pueden hacer algunos cambios que beneficien siempre y cuando la ciudadanía participe, que no salga y deje la basura nada más y se vaya, sino que cuando pase el camión la saque. Ese es uno de los temas que más nos dicen, el tema del bacheo, que no se haga, no se cierre de lunes a viernes, sino que podamos cambiar, hacerlo en fines de semana, de viernes, sábado y domingo y donde le avisemos a la ciudadanía. Yo creo que hay cosas que tenemos que modificar para aprovechar mejor y lastimar lo menos posible la movilidad de la ciudad. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.